Desde muy chiquitita escuché y viví, diríamos, el amor que mis padres profesaban por los animales, por todo tipo de animales. Inclusive mi padre cuando vino de Europa con su familia, que estoy hablando en el año 47, ellos vinieron con dos de sus perros, se vinieron en barco, trayendo sus animales para no dejarlos abandonados en Italia. Entonces ese amor, ese respeto hacia la vida animal, lo he tenido siempre, toda la vida. Inclusive muchas veces me acuerdo que nos íbamos de vacaciones a Carlos Paz y mi papá entraba a un supermercado, agarraba una bolsa de alimento y cuando encontrábamos a un perrito, mientras paseábamos por el centro de Carlos Paz, dejaban un rinconcito el alimento o un sanduichito o lo que teníamos a mano. Así que toda la vida fui mascotera, bichera. Nunca pensé, la verdad, que me iba a dedicar a esto, pero la vida me lo permitió y fue para mí un honor realmente. Y contanos, Gaby, un poco, porque uno piensa en aquellas personas que protegen a los animales, en este caso los perros. Acá en San Carlos te cuento que también hay una agrupación que se dedica a eso, sobre todo en un seguimiento a los perros que están en la calle, ¿sí? Y no tenemos lugares donde se puedan alojar a los perros, pero sí se les hace un acompañamiento con veterinarios también de la zona. Pero uno piensa en, no sé, 5 perros, 10 perros, 15 perros. Pero en el caso tuyo, en este momento, ¿cuántos perros están a tu cuidado? En este momento tengo 327 animales, llegamos a tener 518. Así que imaginate, esto es un trabajo, una lucha. Yo empecé con 89 que tenía en mi casa, en la cual alquilaba, que fue realmente una, ¿cómo te puedo decir? Empezaron a dejarme animales y todos eran que quedaban con patologías. La gente ya no quería adoptar, por ejemplo, perritos ciegos, discapacitados, que les faltaba una patita, o epilépticos ciegos, muy viejos. Entonces, empezaron a quedarse, diríamos, y por respeto justamente, no era mi intención, ni jamás yo pude pensar en eutanasiarlos. Y bueno, ahí se lo empezaron a juntar, como para decirlo de alguna manera. Y bueno, obviamente, las quejas a los vecinos, la necesidad de devolver la casa a la dueña. Así que bueno, empecé a hacer los trámites para poder formar la fundación que hoy ya tenemos consolidada. Conseguí y luché por un predio, el cual ahora cuento, y que gracias a Dios ya tengo, es un predio media hectárea, 60 por 100. Así que fuimos construyendo de a poquito, y acá lamentablemente en Jujuy la gente es muy desconsiderada con los animales, tienen todavía creencias muy prehistóricas, podríamos decirle, porque vienen a buscarme perritos para cortarle la oreja, y con eso curarle el asma a su muñeta, por ejemplo. Cosas barbaridades así. Cultural, ¿no? Sí, exactamente. Tal cual. Entonces ya ese tipo de cosas, obviamente, si se vieron a pedir animales para eso, dejarlos afuera, bajo la lluvia, que se enfermen y los tiran en la basura o en los basurales, acá es normal. Entonces, cuando se dio a conocer la función que yo cumplía con estos animalitos, que realmente mi idea original era hacer un centro de zooterapia. Trabajar con estos animales discapacitados y con niños que presentaban la misma patología. Entonces, hacer como un trabajo zooterapéutico, digo, en un chiquito que le falta un ojito, yo tengo una perrita tuerta, que me ha pasado ya con varios, con chicos autistas, tenemos un grupo que se llama Maná, que estamos justamente consolidando para poder, ya cuando ya tenga el espacio que estamos en construcción, poder implementar este, digamos, esta función de trabajar con los niños. ¿Y vos ahí los tenés separados, digamos, por ahí en la cuestión de edades de los animales? Más que nada los tengo por temperamento, separados por temperamento. Al estar castrados, por temperamento y por tamaño. Bueno, y obviamente sí, sí, también tengo por edades. Por ejemplo, tengo, ahora estamos en este momento en la construcción de un ancianato. Un espacio reducido, no tan grande como los otros patios, donde tengo todos los perritos de porte pequeño, viejitos, pero muy viejitos, 14, 15 años. Algunos están paralíticos, los otros ya están cieguitos, sorditos, pero están muy bien de salud, tienen todos sus órganos en funcionamiento, así que les seguimos peleando. Después tengo otro sector donde también tengo cinco perros muy viejitos, uno de 18, otro que tiene epilepsia. Entonces están separaditos, son de porte grande. Después tengo un sector de porte pequeño, donde están todos los enanos de las edades de jóvenes, diríamos. Desde los seis, siete meses que tengo hasta cinco, seis años. Y después ya tengo tres patios gigantes, grandes, muy grandes, donde tengo los pesos pesados, los pesos medianos y los pesos livianos. Así nos separamos. Seguro. Gaby, para aquellas personas que por ahí te quieran seguir en Facebook, porque sabemos que constantemente va subiendo realidades, historias de los perros, lo que ustedes hacen. ¿Cómo te encuentran? Sí, mira, por Facebook figuramos como Fundación Hogar San Roque Jujuy Oficial. Hogar San Roque Jujuy Oficial. Y después, bueno, mi página personal de Facebook, que para mí es mucho más fácil porque es mi día a día, que es, diríamos, el reflejo de mi vida, que es Gavita Baduzzi. Lo mismo que Instagram, Twitter y TikTok. Todos como Gabriela Baduzzi. Ahí sí figuro como Gabriela Baduzzi. Sabemos que esta historia ha recorrido el país, porque hasta de TN te han entrevistado, bueno, contando un poco, ¿no?, esta realidad, sobre todo por la cantidad de perros que hoy por hoy están a tu cuidado, como decíamos en un momento. Sí, la verdad fue una gran ayuda a esa nota que me hicieron, porque a pesar del título que me han puesto en ese momento, que era la loca de los perros, que la verdad no me afectó, porque normalmente las personas que hacemos algo diferente somos locos, ¿viste? Siempre que estamos en contra de lo normal, somos locos, pero llevo mi locura con mucho honor, con mucho orgullo, cosa que obviamente dejo claro que no soy loca, pero sí soy una loca, diríamos, en el sentido de entregar todo este amor que no pude, por ejemplo, otorgárselo a niños, a hijos, porque lamentablemente Dios no me dio ese privilegio. Entonces, sin querer, como te decía, bueno, canalicé y di sentido a mi vida en esto. Y gracias a esa nota, tuvimos con las donaciones, que fue una sola vez nada más, una sola oportunidad, juntamos una buena cantidad de peso, y bueno, con eso hicimos las paredes laterales, empezamos a hacer las divisiones, conocí gente que me ayuda justamente mensualmente con un monto que normalmente yo trato de no recibir, diríamos, acá en Jujuy, trato de no recibir dinero, prefiero cosas, bloques, cemento, alimento, mantita, ese tipo de cosas, pero las personas que están lejos, que tenemos links de mercado pago, o mi cuenta bancaria, cuando me depositan, obviamente, inmediatamente, cuando invertimos, hacemos la emisión de la, mostramos la factura, que se destinó, y bueno, eso es una cadena, cuando vos mostrás transparencia, ya esa persona le dice, vos sabés que estoy ayudando a alguien, una chica de Jujuy, que tiene tantos perros, y bueno, y así voy juntando, centavo a centavo, para ir avanzando, que gracias a Dios estamos muy, muy bien, muy grandes. Ahora, el mes que viene, ya empezamos la construcción del quirófano, para poder hacer un centro de castraciones, en el mismo lugar, si tenemos, como es grande y amplio, tenemos mucho espacio, ya tenemos mucho el consultorio, falta ampliar, y armar toda la parte de lo que es el quirófano, y así poder brindar ese espacio, ya sea el municipio de Palpalá, o de San Salvador, porque justo estamos en el medio de las dos ciudades, y que haya un sector para que ellos dispongan, y poder hacer las castraciones, justamente con los barrios que más animales tienen, que la mayoría los tengo yo. Sí, sí, seguro. Gaby, ¿vos crees que esta era tu misión en este mundo? Totalmente, totalmente, como te digo, nunca pensé que pudiera tener esta cantidad de animales, jamás, pero por eso nunca dije que no, por eso tengo 300, porque cada animalito que llegaba, a mis manos, perdón, me emociona, me acuerdo y me pongo mal, llegan destruidos, sin vida, sin ganas de nada, y que Dios me ha dado el privilegio, de poder mejorarlos, de recuperar su amor, su confianza, en la confianza del ser humano, castrarlos, y poder ubicarlos en hermosas familias, para mí es la mejor misión que Dios me dio en este mundo, la mejor, no me arrepiento para nada, mirá que muchísimas cosas, muchísimas cosas materiales, un excelente trabajo, en ese momento, en ese momento, mi pareja, muchos, entre comillas, amigos, que obviamente, no entendían mi función, y sin embargo, me regaló otras grandes personas, que me ayudan ahora, me apoyan, me ha permitido devolverle la vida, en cierta manera, a tantos animalitos, se llevan más de 3.000 perritos rescatados, así que, como yo le dije al que me entrevistó en TN, cuando a mí me tratan de loca, nos relacionan, la importancia, por ejemplo, de la castración, porque todos mis animales, están castrados, tanto machos como hembras, esterilizadas y castrados, un animal, una hembra, nomás en 7 años, con su descendencia, generan casi 5.000, 700 animales, cachorritos, a medida que pasan los años, imagínate, si voy a, yo ya voy rescatando, 3.000, hembras y machos, y multiplicar, por esos 5.000 animales, cuántos millones de animales, han dejado de nacer, gracias a mi locura, entonces, siempre cuando me critican, le digo, bueno, hagan números, y vean a ver, quién es más loco, si yo que evité que nacieran, o la gente que, que me critica, y no hace nada.